La emisión en directo de la Semana Santa de Ronda que estamos realizando desde Canal Charri Televisión. Es Viernes Santo y es la tercera hermandad la que va a procesionar en pocos minutos desde aquí, desde la Plaza de la Merced, desde la Iglesia de la Merced. Se trata de la soledad que saldrá a la calle a las nueve menos cuarto de la noche cuando toque abrir esta puerta de su templo, de la Iglesia de la Merced. Ya saben que esta mañana ha procesionado el Cristo de los Remedios y las Angustias. Esta tarde también le hemos ofrecido en directo la salida del Santo Entierro que ya avanza desde el barrio de San Francisco hasta la tribuna en el centro y ahora le toca a la soledad. Es Viernes Santo por la noche y el protagonismo es para esta Virgen, para esta dolorosa que escenifica el dolor por la muerte de su hijo. ¿Verdad, Laura? Así es, Vanessa. Además, esta salida es también de esas complicadas que tenemos en la Semana Santa de Ronda porque el capataz y todos los del cortejo tienen que ayudar a desmontar y montar ese trono una vez ha salido porque las dimensiones, tanto de la puerta, no son compatibles. Entonces, es una de esas salidas que conllevan, incluso si cabe, una mayor dificultad. Si quieres, repasamos el itinerario y es que saldrá de aquí, de la Iglesia de la Merced, a las nueve menos cuarto, en apenas cuatro minutos. Luego continuará por la Plaza de la Merced, Calle Virgen de la Paz, Mariano Subirón, Calle Infantes, Calle Cruz Verde, Calle Espinel, Calle Sevilla, Calle Pozo, Calle Molino, donde tendrá lugar la toma de hora a las once menos cuarto de la noche. Continuará por la Plaza del Socorro, Calle Espinel, Virgen de la Paz, Plaza de la Merced y volver aquí, a la Iglesia de la Merced, a las doce menos cuarto de la noche. Bueno, muchísima gente, ¿verdad?, concentrada aquí en el entorno de la Iglesia de la Merced, la escalinata, bueno, es una de las maniobras que también tienen que hacer los horquilleros de este trono, del único trono que tiene esta hermandad. Y es como decías, después de desmontar y volver a montar alguna de las piezas del trono por la estrechez de la puerta, después impresiona. Yo tengo en la mente esta imagen de los horquilleros bajando la escalinata de la Merced con el trono alzado, porque lo bajan así. Y bueno, es una de las imágenes que no pueden faltar en la noche del Viernes Santo. Bueno, ya saben también, bueno, parece que se abre la puerta ya. Bueno, hemos escuchado, sí, está a punto de abrirse, que faltan dos minutos, según mi reloj. Bueno, serán este año 70 los horquilleros que porten a María Santísima en La Soledad, una hermandad que dirige, que encabeza una mujer, Patricia Guerrero, con la que también hemos hablado desde Canal Charri en un reportaje especial que hicimos con las mujeres que son hermanas mayores en la actualidad. 400 hermanos son los que forman parte de esta hermandad y de estos, pues 70 son horquilleros y son los que van a pasear a María Santísima en La Soledad por las calles de Ronda, por el centro, porque por la proximidad de la iglesia de la Merced a la tribuna tienen que hacer su recorrido por este punto de la ciudad. Ya tenemos el viento de nuevo, ¿verdad? Sí, la verdad que aunque antes en la salida del Santo Antierro comentábamos ese calor que había allí en la calle de Empedrada, ahora con esta brisilla sí que se nota un poco la bajada de las temperaturas, pero vamos, la calle está llena, muchísimas ganas de ver a La Soledad paseando por las calles de Ronda y sobre todo bajando por esta escalinata, porque recordemos que es uno de los lugares recomendados para ver a este cortejo que es la salida, esta bajada tan impresionante que hacen esos horquilleros, también la recogida por la calle Virgen de la Paz y, cómo no, su paso por carrera oficial que además les daremos en directo desde aquí, desde Charri Televisión, como llevamos haciéndolo durante casi 40 años. Y ya el domingo, después del paso por tribuna de esta noche de las distintas hermandades, pues se abre la puerta de la iglesia de La Merced y ya vemos la cruz de guía que cruza en este mismo instante el templo, riguroso luto de los hermanos de La Soledad para acompañar a su titular. Este año se ha completado la vestimenta, como estreno se ha completado la vestimenta de los acólitos. Esta hermandad es, como llevamos diciendo hace unos días, de las que tienen ese recogimiento, esa solemnidad que caracteriza a estos días de luto de la Semana Santa. En concreto este año comentábamos que se estrenan ocho dalmáticas y ocho roquetes, con lo que se completa la vestimenta de los acólitos. El hábito, túnica, antifaz y zapatillas negras, cínculo y guantes blancos y los miembros de la Junta de Gobierno, entre otros, llevan una capa blanca. La heráldica, formada por una cruz griega en color blanco en el centro, acompañada en su flanco derecho por corazón flamígero y en el izquierdo por el escudo de la Orden Mercenaria. En la parte inferior está rodeado por dos ramos de laurel cruzados y en oro y en la superior por anagrama con la palabra soledad. Vemos el estandarte de la soledad ya también en la calle. Muchísimos hermanos también descalzos, como hemos visto en todas las salidas. Mucha penitencia detrás y muchas promesas, efectivamente. Y los hermanos tan pequeños. Laura, en concreto, se llama esta pequeña hermana. Más en seres, Laura de la soledad. Destaca la corona de espina, los clavos. Y las mantillas, cómo no, también acompañando a María Santísima en la soledad. Bueno, y como saben, a la soledad la acompaña música de capilla, lignum crucis, que procede este año de Sevilla y que irá delante de la Virgen. Y el tambor característico que marca el paso de este trono, que ya lo estamos escuchando desde el interior de la Merced. Y dentro de poco ya veremos a Juan José Dorado, con quien tuvimos el honor de hablar en nuestros programas especiales, que es el mayor tomo de este trono. Nos contó cómo hacen para vivir este momento en el que hay que montarlo y desmontarlo a la salida, que desde luego es algo muy curioso y muy característico de esta hermandad. Suena ya este toque de campana. Recordemos también que el vestidor de la Virgen es Álvaro Abril y que también tiene camareras que no la visten, pero que sí que le guardan la ropa, que son María Fernanda González Caballero y sus hijas. Es una tradición familiar, Fernanda Pérez de Barbadillo y María Pérez de Barbadillo. Pues mientras el trono de la Virgen de María Santísima en la soledad camina ya hacia... se para de nuevo antes de encarar la salida y mientras el cortejo impresiona esa fila negra de nazarenos, mantillas, que está ya en la calle Virgen de la Paz. Desde luego, Vanessa, como dices, es impresionante ver a esta marea negra que se ha hecho con la plaza y con el principio de la calle, representando ese luto absoluto de esta madre que acaba de perder a su hijo. Ya están también los horquilleros, ¿verdad? Lo vemos desde aquí, desde el punto en el que nosotras nos los encontramos, pues con las partes del trono que han tenido que ser desmontadas y que cada uno de ellos porta para ahora volverlos a colocar una vez que el trono y la titular de esta hermanda esté en la calle. Es un trono barroco, tallado en madera y dorado, construido por Antonio Cabra Parra. Escuchamos las instrucciones de Juan José Dorado, mayordomo de este trono. Se preparan los horquilleros para salir, es que prácticamente tienen que poner el trono en el suelo, como está ahora mismo. Se colocan los horquilleros en la puerta, como hemos visto esta mañana en las angustias y los remedios, para ayudar a sus compañeros en esa complicada maniobra de salida. Gracias. 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 impresionante. ¿Verdad Laura? Como decíamos la bajada. Desde luego que esa fuerza que tienen que tener los bolquilleros para acometer esas escaleras que además son tan empinadas, tener esa coordinación y esa comunicación, ¿no?, que nos contaba Juan Dorado la vez que lo entrevistamos, pues es totalmente fundamental para que esta salida salga así de bien y sin ningún percance. como podemos ver la Virgen se representa sola totalmente de luto como todo su cortejo sufriendo la muerte de Jesús y desde la reorganización de la hermandad hasta el día de hoy ha contado con diferentes imágenes, la actual, la que estamos viendo ahora mismo la que acaba de salir a la calle, verdad Vanessa, es una imagen del onubense residente en Sevilla Sebastián Santos Rojas es una talla de madera para vestir de 1,67 metros donada por el hermano Fernando González Cómez de las Cortinas en 1953 y esta talla fue bendecida por el reverendo vicario arcipreste de Ronda Rafael Jiménez Cárdenas antes de celebrar el septenario en enero de 1953 pues siguen esas maniobras para poner al punto el trono y que pueda pues empezar a caminar y proseccionar por las calles del centro de nuestra ciudad mucho trabajo, parece que no, pero tiene muchísimo trabajo están todos los horquilleros y otros hermanos de la soledad pues implicados en estos preparativos que se realizan a los ojos del público presente y bueno, también añaden pues singularidad el hábito también destaca, verdad, el cíngulo con la palabra soledad que se puede leer que además de los guantes, ese cíngulo es lo único que rompe el luto absoluto vemos como también tienen que recolocar la candelaria que acompaña a la Virgen la candelería la candelería, perdón pero sí son muchas las piezas que tienen que recolocar aquí en la plaza de la Merced las flores en tono blanco este año, ¿verdad Laura? sí, además tienen, como hemos hablado en otras procesiones tienen una gran variedad de flores cuenta con rosas mundial, con calas, con fresías, con astromedias con hipericum, con irellum, con verónicas, con margaditas spidem con barbados, con esparragueras y con pitosporum la verdad es que este exorno floral es precioso y también llama la atención que sea blanco siendo un trono de luto claro, y ofrece un contraste muy bonito la candelería que todavía algunas de las velas están aguantando ese es, digamos, el punto débil de este año de la Semana Santa de Ronda este viento que, bueno, pues que ha apagado todas las candelerías de las vírgenes de nuestra ciudad bueno, pues todo casi, casi, casi preparado para que esta hermandad pueda emprender su camino acompañada de la música de capilla que va delante del trono pero también por un tambor ofreciendo ese sonido característico de esta procesión los borquilleros caminan y mecen el trono a su ritmo vemos como ya esos 70 horquilleros están tomando sus puestos porque el trono ya parece que está montado en su totalidad y esta hermandad ha enriquecido sus enseres de objetos profesionales durante los años, por ejemplo, en el año 1989 se restauraron 250 portacerios por el artesano rondeño Antonio Aguilera después en el año 1990 se adquirieron cuatro candelabros tallados por el artesano sevillano Antonio Ojedo Ronda en 1991 se compró la bandera y el estandarte bordados por las hermanas Clarisas en 1992 se adquirió un trono nuevo a la cooperativa rondeña Ciudad del Tajo manteniendo, eso sí, las valiosas tallas originales y en 1994 se adquirió y se acondicionó el local social de la hermandad que la hermandad hay que destacar que no solo tiene esas mejoras que sacan a la calle año tras año sino que también en su casa hermandad y en su sede canónica pues tienen que tener esas mejoras y tienen que hacer esas inversiones a lo largo del año porque, claro, la estación de penitencia no lo es todo las hermandades están todo el año y tienen que tener bien los sitios donde se recogen, ¿verdad?, el resto del año Claro, efectivamente, la estación de penitencia, digamos, es el momento más esperado el momento en el que, bueno, pues el resto, el público, nosotros vemos el trabajo materializado que se ha realizado con tanto tiempo de antelación pero hay mucho esfuerzo detrás, eso, mucho trabajo, muchas horas mucho, pues, bueno, mucho quitarle horas a la familia en definitiva y al tiempo libre para dedicarse a lo que es pertenecer a una hermandad Pero gracias a ese esfuerzo y a esa implicación pues nosotros podemos disfrutar de una Semana Santa como es la de Ronda con una gran tradición, con un gran patrimonio histórico con una gran diversidad en cuanto a las estaciones de penitencia los estilos, los enseres y así que muchísimas gracias Desde luego que sin todo ese esfuerzo nada de lo que estamos viviendo estos días sería posible Orquillero, Orquillera de María Santísima de la Soledad esta primera levantada la vamos a dar en honor y memoria a nuestro hermano Francisco Nazava, Paco, como lo conocíamos que tanto nos ayudó en este nuevo trono que estrenamos el año pasado va a dar el toque su hermano Rafael, ¿vale? dedicada a esta primera levantada una primera levantada desde luego que es muy emocionante seguimos, un poquito más a la derecha, por favor seguimos, seguimos vale, seguimos recto muy bien seguimos hermano seguimos 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 recto, ¿eh? seguimos recto te está ahí, empuja un poco Cristóbal, empuja hacia tu derecha, por favor vale, seguimos recto venga, muy bien, despacito vale, escalón, Cristóbal el escalón el escalón de la plaza de la Merced que tienen que salvarlo pues ya prácticamente está el trono en Virgen de la Paz venga, ahora tú a tu izquierda, Cristóbal empuja a tu izquierda seguimos, Cristóbal empuja a tu izquierda vamos a ir enderezando vamos a ir corriendo la calle despacito un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más más que soba más que soba empuja empuja bastante vamos a coger la calle en medio muy bien hermano muy bien, seguimos un poquito más un pelín un pelín vale, ahí está bien vamos recto despacito muy bien hermano con el corazón así muy bien muy bien Juan José Dorado como mayordomo y Diego Dorado como vicecapatá pues ya está el trono de la soledad en la calle Virgen de la Paz camino de tribuna que le pilla que le pilla muy cerca y muchísima gente ¿verdad Laura? detrás de María Santísima en la soledad si vemos como muchísima de la gente que ha presenciado esta salida la sigue ¿verdad Vanessa? sí, efectivamente bueno así continúa el Viernes Santo en nuestra ciudad la noche del Viernes Santo nosotros nos vamos a despedir esta retromisión en directo de la salida de la soledad y ya saben les emplazamos a que vuelvan a poner Canal Charri Televisión para ver también en directo en riguroso directo el paso por tribuna de la soledad que está previsto a las 11 menos cuarto de la noche ya saben la recogida a la una menos cuarto nosotros nos emplazamos ya al domingo de resurrección con el resucitado a las 10 de la mañana 10 y media perdón un poquito antes estaremos en directo para retransmitirles también la salida en la última jornada de la Semana Santa de Ronda muy diferente ya por su significado religioso a la de este Viernes Santo gracias por estar ahí